Pero quiero que me escuchen un minuto. Ya, ellos vienen acá. Quiero que me escuchen un minuto. Tréguenme a la gente, tréguenme a la gente. Muchachos, ojo en la parte de atrás, por favor. Silencio, un minuto. ¡Silencio! Hay fuerzas, hay fuerzas oscuras, hay fuerzas asesinas que quieren incendiar a Cali. Hay fuerzas, hay fuerzas, hay fuerzas, hay fuerzas que quieren llegar a Cali. Paso al comercio. Silencio, silencio. Presta la atención. No puedo hablar, silencio. He firmado un documento, he firmado un documento, he firmado un documento con mi sangre, con los muchachos jovencitos y jovencitos de nosotros. ¡Esta! 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 ¡Míren aquí! ¡Míren aquí! ¡Esta! 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 ¡ ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Escuche, escuche, escuche, escuche! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Asesino! 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 6 y 16, paso del comercio, paso del comercio, 6 y 16, 9 de mayo. No se escucha porque es un asesino, con todo el respeto, no hay otra palabra, no hay otra palabra. Acaba de mandarle el esmán a la minga indígena y quieren ir a dar cara por acá. Y éramos la sangre, y éramos gente, y tantos muertos, hasta ahora se vino a padecer, da rabia, impotencia, porque yo he sido uno de los que he estado firme en esta mierda.